La ordenanza en la que trabaja la Alcaldía de San Salvador busca combatir el maltrato animal, normativa que también pretende eliminar la venta de mascotas en las calles. Junto a esto, el Edil anunció que en los próximos días someterá a concurso un fondo de 60 mil dólares que será otorgado a las cinco organizaciones que presenten los mejores proyectos para defender los derechos de los animales. Se multará a todas las personas que venden animales en la calle, tampoco se permitirá la venta como está sucediendo ahora en los mercados de San Salvador de animales en condiciones injustas que viven en jaulas, se prohibirá la tenencia de animales silvestres. La protección de los animales no es el único proyecto municipal. El alcalde anunció reformas de tasas municipales con miras a beneficiar el 80% de la población capitalina. Pero probablemente el 30% más bajo va a tener una reducción más grande, el otro porcentaje una reducción menor y así, que sea progresivo, pero sí el 80% va a recibir una reducción en las tasas municipales. A un mes de haber tomado posesión, el Edil también presentó datos de cuántos empleados se acogieron al decreto de retiro voluntario que incluye pagar el 200% de indemnización. El periodo para inscribirse venció el pasado 31 de mayo. El alcalde de San Salvador espera tener el apoyo de su consejo municipal, incluyendo el de los concejales que no pertenecen a su partido político, por ejemplo en el caso del partido Arena, luego de la retirada por seis meses de Edwin Zamora. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.